Música Buenas tardes, a esta hora siendo la 1 y 55 minutos, nos encontramos en la avenida Puerto López exactamente metros antes de llegar a la Universidad Cooperativa de Colombia, sentido Villavicencio-Puerto López, donde una buseta se acaba de volcar con pasajeros a bordo, hace aproximadamente 20 minutos. Aquí está involucrado también un vehículo de placas UGB-525 y los heridos están saliendo a esta hora del vehículo de transporte público, están auxiliados por las personas que se acercaron aquí a comprobar lo que ha sucedido, como pueden observar hay personas que están heridas, se están requiriendo de las ambulancias, ya se hizo el llamado de las ambulancias, agentes de la Secretaría de Movilidad ya están aquí también en este sector. para pedir obviamente el auxilio de las personas que lastimosamente quedaron. Vamos a ver qué fue lo que sucedió exactamente, este es el interior de la buseta, como quedó, como pueden ver se volcó totalmente en este sector de la avenida Puerto López. Fueron varias las personas que resultaron lesionadas en este hecho lamentable, otro siniestro vial que se presenta en la ciudad de Villavicencio. Estamos acá en el sector donde se efectuó el accidente, una buseta de placa SX de 586 y el número de la buseta es la 535-00535. Así quedó la buseta, así está la buseta a esta hora sobre la avenida Puerto López, volcada sobre un costado y las personas tuvieron que salir por la clarahoya del techo de la buseta, como se conoce coloquialmente. Este vehículo también se había involucrado, quedó afectado en su costado izquierdo, la puerta como pueden observar, tuvo gran afectación. El vehículo rojo es un Hyundai de placa QGB 525 de la ciudad de Villavicencio. A esta hora de la tarde es lo que se presenta en la ciudad de Villavicencio. Se vio afectado este vehículo de placa QGB 525. QGB 525 es la placa del vehículo que se vio involucrado en este accidente también. Obviamente la buseta cayó sobre este vehículo afectándolo en enorme cantidad por el costado izquierdo del vehículo. La puerta como pueden ver está totalmente afectada y esta es la buseta 535. El número de la buseta es la 535. Vamos a darle nuevamente la vuelta a este vehículo de transporte público como quedó. Al parecer sería un exceso de velocidad lo que propició el volcamiento de este vehículo de servicio público. Todas estas personas hay que ver que el espíritu solidario fue muy alto en este sitio porque muchas de las personas que se volcaron rápidamente sobre la buseta a punta de fuerza doblaron esta tapa de la aclarado ya que se puede ver aquí exactamente y todas las personas las ayudaron a salir por esta parte del techo de la buseta. Por aquí fue donde las personas lograron salir todos los heridos. Habían niños, había mujeres, había hombres, había personas que se movilizaban a esta hora en esta buseta que lleva la placa hacia Quirpas, iba con destino a Quirpas, Quirpas-San Antonio. Al parecer sería un exceso de velocidad lo que propició este accidente, este nuevo siniestro vial que por fortuna no hay personas fallecidas. Esto es el parte que hasta el momento se vea, se están esperando algunas personas para que atiendan y las personas que subieron algunos golpes. Igual también está involucrada esta Mercedes de la KCX-W182. También recibió afectación por parte de este automotor de servicio público. Son varias las personas los turistas que a esta hora se acercan, pero hay que ser enfático en algo y es la solidaridad de los villavicenses que a esta hora se percataron del accidente y fue la manera tan rápida que se acercaron al vehículo de servicio público. Con fuerza rompieron la aclarado ya que ustedes están viendo, la tapa abierta del techo y ayudaron a sacar a todas las personas que se movilizaban en la buseta, en este vehículo de servicio público. Fueron varias las personas que salieron, hombres, mujeres, niños, que iban en este automotor público y fueron auxiliados rápidamente por varias personas que se acercaron. Como pudieron, rompieron esto, esta caraboya, la rompieron, la forzaron y varias personas salieron de este, evitando así que se pudiera trascender algo más las lesiones que sufrieron las personas. Hay golpes, sí, hay personas que salieron lesionadas, pero por el momento no hace ser más nada grave. Lo que a esta hora se vive es una congestión vehicular alta en sentido Villavicencio-Puerto López, así que si está tomando a esta hora el puente sobre la séptima brigada, tenga un poco de paciencia y es por este siniestro vial que a esta hora está un poco congestionada la vía, como pueden observar. Ya se hace presencia los agentes de la Secretaría de Movilidad, hay una uniformada de la Policía Metropolitana de Villavicencio también que está a la espera de unas ambulancias para que de pronto atiendan las personas que salieron lesionadas, lastimadas, con golpes en el medio de este siniestro. Bueno, estamos acá con la conductora del vehículo Mercedes-Benz de placa CXW-182. Muy buenas tardes, me regalas su nombre, exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, pues nosotros estábamos sobre la vía y la buseta venía sin control, sin frenos. Cuando yo vi que el tipo ya se venía hacia encima y él comenzó a maniobrar, yo me hice hacia la derecha, alcancé a en medio a esquivar un carro y una moto y el señor, para no atropellarnos y caernos encima, hubiera sido de pronto fatal, el tipo le metió el cabrillazo al lado izquierdo y por eso fue que se volcó, pero venía sin frenos. ¿Y así unas cuantas personas iban en su vehículo a esta hora de la tarde? ¿Cuántos minutos? Cinco personas, veo que hay niños también. El mensaje, usted como conductora, ¿cuál es el mensaje que le hace a este tipo de conductores de servicio público? Son totalmente irresponsables, irresponsables y eso de pronto ya estamos cansados todos, porque son... Yo no sé cómo empresas públicas contratan gente tan irresponsable. Bueno, esas son las palabras de la persona, la mujer que conducía a esta hora, la Mercedes-Benz de placa CXW. Ella dice que son personas irresponsables las que conducen. Hay que tener en cuenta que la siniestralidad vial en Villavicencio está en aumento. En el transcurso de esta semana fueron cuatro las personas que perdieron la vida. Y por una imprudencia como la que se cometió el día de hoy, vea cómo quedó este vehículo. El vehículo, vemos lo que totalmente destruía la parte de atrás, el vidrio de atrás y lo que es la parte del stock trasero quedó totalmente destruido. Hay niños a bordo también. Ella iba con cinco personas a bordo y pudo haber sido una tragedia mayor por una imprudencia, lo que ella manifiesta de este conductor del servicio público, de esta buseta. Ya llegaron las ambulancias para de pronto atender a algunas de las personas que salieron lesionadas en medio de este siniestro. Al parecer el conductor de la buseta se habría quedado sin frenos. Sería lo que ella manifestó, una maniobra que realizó el conductor de la buseta que no fue la más adecuada y terminó por volcar el vehículo sin tener en cuenta las personas que se movilizaban a bordo de esta buseta. Pueden observar que en los daños que sufrió este vehículo también en Hyundai de placa QGB 525 en la parte izquierda del vehículo la puerta quedó totalmente destruida. Hay que tener en cuenta que por la adrenalina que se vio en el momento muchas de las personas salieron de la buseta, se hicieron al costado de la vía y todavía se puede observar algunas de las personas que se bajaron de la buseta con algunos golpes. No fue nada grave, por decir fracturas o algo por el estilo, fue más el susto, pero ya las ambulancias están aquí en la vía y están atendiendo algunas personas que subieron golpes, laceraciones mínimas. Pero sí, ya se requirió la presencia de las ambulancias que hasta ahora llegan y de igual manera ya la policía y los agentes de la Secretaría de Movilidad hacen presencia en esta zona de la ciudad. Bueno, también está involucrada una vehículo Mercedes-Benz que fue la que la buseta golpeó por la parte trasera, CXW 182, iban 5 personas a bordo en este vehículo Mercedes-Benz, 5 personas a bordo, hay niños también. Ya dialogamos con la conductora de esta camioneta, ella asegura que fue una imprudencia por parte del conductor de la buseta, una imprudencia porque venía a exceso de velocidad y al parecer sin frenos, la golpeó, hizo una maniobra y por eso la buseta terminó volteada sobre la vía. Ya está el volcamiento que se presenta a esta hora de la tarde, sino a las 2 y 5 minutos en el sector de la vía Puerto López, metros adelante de la séptima brigada para las personas que aún no se han ubicado. Sentido Villavicencio-Puerto López, metros adelante de la séptima brigada. Son varias las personas, los curiosos que a esta hora se acercan aquí. Allá pueden ver uno de los jóvenes que resultó más afectado. Uno de los jóvenes que resultó más afectado ya está siendo atendido por las ambulancias. Este joven se pudo observar que fue de las personas que más afectaciones sufrió durante el accidente, durante la caída de un telepolcamiento de esta buseta. Y es que el llamado no deja de ser para los conductores. Es preocupante los índices de siniestralidad que se están presentando en la ciudad de Villavicencio. Nomás esta semana fueron cuatro personas las muertas en medio de siniestros viales. Lo satisfactorio aquí es que no se había involucrado una motocicleta, porque fueron cuatro personas que se desplazaban en motocicleta las que perdieron la vida esta semana. Fue una buseta esta vez. Lo indignante es que un conductor de servicio público que transporta a personas conduzca de una manera tan inapropiada para que genere este tipo de siniestros que pueden, obviamente, causar otras lesiones a las personas que iban a este momento. En esta buseta que cubría la ruta 41, Éxito Centro, Unicentro Normal Único, Universidad Cooperativa Quirpa, San Antonio. Era la ruta que estaba cubriendo esta buseta, que es la número 535, 00535 de placa SXD 586. Una buseta NKR, una Chevrolet. Entonces el llamado no deja de ser para los conductores, conduzcan bajo los límites de velocidad permitidos y respeten las señales de tránsito para que eviten incurrir en este tipo de acciones tan deprimentes y de probables que se presentan a esta hora de la tarde. Bueno, ya las ambulancias hacen presencia aquí. Está también ya la defensa civil. Están atendiendo al joven que resultó lesionado. El joven está hablando por teléfono, se nota un poco nervioso. Obviamente después de haber sufrido un susto tan inmenso y obviamente teniendo en cuenta que no hubo más personas lesionadas de gravedad. Ya está aquí la defensa civil. Están analizando, haciendo una inspección de este vehículo volcado por si es combustible lo que está goteando o si es agua. Entonces ya están las autoridades aquí. Están esperando pues obviamente el servicio de grúa para que venga y remolque este vehículo que a esta hora obstaculiza la vía entre Villavicencio y Puerto López. Metros adelante de la séptima brigada. Bueno, para las personas que hasta ahora se conectan de la tarde. Dos y ocho minutos. Les recordamos que un siniestro se presentó hace aproximadamente 20 minutos sobre la vía Villavicencio y Puerto López. Dos metros adelante de la séptima brigada. Una buceta con pasajeros a vuelo que cubría la ruta 41 que va hacia Kirpa y San Antonio. Perdió el control del vehículo. Se habla de que se habrá quedado sin freno. No es una... no es un parque oficial. Parecerse una maniobra inapropiada del conductor. Terminó volcando la vía, chocó este vehículo BMW de placa CXW-182 y terminó con este otro vehículo afectado. Este rojo de placa QGB-525. Las ambulancias ya están aquí en el sector y ya están atinidas las personas que resultaron lesionadas. Fueron pocas las personas con lesiones considerables. Por fortuna no hubo personas muertas en medio de este siniestro vial. Eso es un parte de satisfacción, un parte de tranquilidad. Que no resultaron las personas lesionadas de gravedad. No hubo muertos en medio de este siniestro vial. Que parece, por la magnitud de las imágenes, pareciera que pudo haber sido más grave. Pero no resultaron personas con fracturas de gravedad ni lesiones considerables. Ya algunas ambulancias se marchan. Atendieron algunos golpes de los heridos. Pero vemos allá al fondo una joven que está con un canino pequeño. Y está haciendo unas preguntas, le está haciendo los paramédicos. A ver si necesita atención médica por parte de ellos. Los agentes de la Secretaría de Movilidad ya a esta hora cumplen con su labor aquí. Acelerar un poco el tráfico. Para evitar que se siga acumulando el tráfico en esta parte de la ciudad. Que obviamente a esta hora muchas personas están saliendo hacia el municipio de Puerto López. Hacia los barrios de la Comuna 5 de esta parte de Villa Mérida, San Antonio. Y toman esta ruta de acceso para esos barrios de la ciudad. Bueno, les recordamos. Esto es un informe de John Sandruy. De alerta ya no noticias para MDI. Medios digitales e informativos. ¿Qué pasó en Villaos? Este era Sevillado TV y Colombia. Es Millano TV. Y Andrés Noticias. Bueno, dialogábamos hace poco con la conductora de esta Mercedes Benz. Iba con cinco personas a bordo, entre ellos niños. Ella decía que era una completa irresponsabilidad lo que realizó el conductor de la buseta. Pero pues ya serán las autoridades las encargadas de esclarecer lo sucedido con las investigaciones del caso. No, ya van a empezar a tomar algunos croquis del sitio para lograr determinar el sitio de impacto y cuál fue exactamente la maniobra que realizó esta persona en la buseta, este conductor de buseta, para que terminara volcando el vehículo de servicio público. Y lo agravante del caso es que iba con pasajeros a bordo, mujeres, niños y hombres que iban. Hay un joven que está lesionado que ya lo mostramos anteriormente. Está siendo atendido en la parte de allá de la buseta. Ya a esta hora están las personas de la defensa civil, ambulancia, agentes de tránsito y policía de Metropolitana de Villavicencio. También hace presencia en la zona. Aún no hay nombres de personas lesionadas. Pues puesto que solo hay un joven que sufrió lesiones para atención de paramédicos, está siendo atendido en esta parte de detrás de la buseta. Ya lo subieron a la ambulancia, ya lo tienen al fondo atendido por los paramédicos. Estaba el joven hablando por teléfono, tal vez avisándole a sus familiares. Se notaba un poco asustado, es lo más lógico, por la magnitud de lo que sucedió. O sea, la magnitud de lo que sucedió. Nuevamente mostramos la magnitud de los daños de este vehículo Mercedes-Benz. Lo vi yo, el de atrás, panorámico trasero, que fue totalmente destruido. Aparte del todo. Bueno, y esto es lo que se vive a esta hora de la tarde en la vía Puerto López-Villavicencio-Puerto López. Bueno, esto es una noticia que está en desarrollo. Vamos a estar ampliando la información en las próximas horas. Nombres de lesionados y cuantos exactamente fueron lesionados. Solo se ve una persona con lesiones considerables. Ya fue atendido por los paramédicos. Las otras personas simplemente fueron entrevistadas por los paramédicos. Y algunas raspones que sufrieron, pero fueron muy leves. Y fueron atendidos rápidamente por el personal paramédico de las ambulancias de Villavicencio. Si usted a esta hora de la tarde va a tomar en la vía Villavicencio-Puerto López, tenga, después del puente de la séptima brigada, tenga paciencia porque el tráfico está un poco detenido en este cerdo porque se reduce a un solo carril la vía debido a este accidente, a este siniestro. Vamos a observar un poco cómo a esta hora se vive el tráfico. Está un poco lento el tráfico. Entonces, tenga un poco de paciencia o tome vías alternas para que no vaya a caer en este trancón que a esta hora de la tarde se evidencia aquí en la vía Puerto López. Como pueden observar, el trancón está un poco largo, suben al puente los vehículos que vienen de Villavicencio hacia Puerto López. Bueno, lo que se habla es que al parecer se habría quedado sin freno la buceta y en una maniobra que realizó el conductor, volcó este vehículo de servicio público y terminó el... Entonces, venía manejando la buceta, ¿no? Bueno, ya aquí hay una persona que trabaja con esta empresa de la buceta que está cerrando la tapa de la caravilla por donde salieron las personas lesionadas. Una buceta afiliada a la empresa Tazmeta, la que resultó involucrada en medio de este siniestro vial. Bueno, un dato que son ocho personas las que venían en la buceta. Ninguna con herida de consideración. Solo un joven que sufrió algunas lesiones más que las otras personas que estaban al interés de la buceta. Quiero resaltar que, obviamente, el llamado para los conductores de estas bucetas de servicio público para que conduzcan dentro de los niveles de velocidad permitido, ya que son personas las que trasladan y son sueños y familias y sueños de las personas que se movilizan todos los días para ir a sus trabajos y volver a sus casas en este servicio público, en estas bucetas. Esta buceta, ruta 41, Kirpa-San Antonio, la ruta Kirpa-San Antonio. La placa 535. De número 535 y también nos está afectada esta Mercedes-Benz de placa CXW-182 que iba a bordo, cinco personas iban a bordo de este vehículo. Ya dialogamos con la conductora. Ella dice que venía cuando se vio que la buceta venía haciendo algunas maniobras y la buceta volcó y la golpeó, la golpeó la parte trasera de este vehículo de placa CXW-182, una Mercedes-Benz color gris. Lo que a esta hora de la tarde se vive en Villavicencio, vía Villavicencio-Puerto López. El trancón está alto, el trancón está un poco largo hacia encima del puente, así que si viene a esta hora de Villavicencio-Puerto López, tenga paciencia porque aún no hace presencia la grúa para que remolque este vehículo de transporte público y lograr generar la movilidad fluida en este sector de la ciudad. Bueno, recapitulamos un poco, vamos a relovinar un poco la información. Ya hace aproximadamente media hora esta buceta afiliada a la empresa TASMETA de placa SXD586, el número 535. Medio de una maniobra se volcó, tocó el andén, cayó sobre este vehículo costado izquierdo, un Hyundai QGB525. Aquí podemos ver cómo quedó la puerta totalmente destruida, la puerta izquierda totalmente destruida de este vehículo particular y de igual manera la CXW182 Mercedes-Benz, también afectada en la parte trasera, perdió totalmente el velvillo trasero y la parte izquierda del stop. La buceta que cubría la ruta 41 de Unicentro Normal Único de Universidad Cooperativa Quirpa, San Antonio. Ocho personas venían a bordo de la buceta. Aquí lo que es loable rescatar es la solidaridad de los villavicenses al momento de presenciar este accidente. Se pudo ver cómo las personas que estaban al otro lado de la vía se vinieron corriendo de manera apresurada, con fuerza rompieron esta claraboya que se está viendo aquí, lo que se conoce como claraboya, esta parte donde ingresa el aire por la parte alta de la buceta, por el techo. Rompieron esto desesperadamente y ayudaron a sacar a todas las personas que estaban dentro de la buceta. Esto es de rescatar este comportamiento solidario de las personas de Villavicencio. Muchos de las personas que trabajan en un taller de al frente, montañantas, talleres que se viven acá en esta zona de Villavicencio, llegaron, rompieron esta puerta de la claraboya, la forzaron y ayudaron a sacar a todas las personas que venían dentro de la buceta. Esto es de rescatar el comportamiento solidario de las personas que a esta hora estaban presenciando lo que sucedía. Hay ocho personas que venían dentro de la buceta, una sola persona tuvo lesiones más considerables que las otras, no fue nada grave. Ya las ambulancias hicieron su trabajo y ya los agentes de movilidad están tomando los croquis, los croquis correspondientes a todo lo que tiene que ver con el proceso que se lleva en este tipo de situaciones que se presentan en la ciudad de Villavicencio. Los agentes de la Secretaría de Movilidad están tomando las respectivas medidas para saber lugar de impacto y cuántos metros se arrastró este vehículo de transporte público. Y ya las ambulancias llegaron y atendieron a las personas lesionadas, no hubo lesiones de consideración, fracturas y mucho menos muertos. Eso es el parte satisfactorio de lo que a esta hora se presencia aquí sobre la avenida Puerto López. Si usted va a tomar la vía Puerto López de sentido Villavicencio hacia Puerto López, tenga un poco de paciencia. Estamos aquí con la defensa civil, la gente de Fernando Martínez. Fernando, buenas tardes. Exactamente, ¿cuántas personas venían a bordo de la buseta? Bueno, buenas tardes. Efectivamente, consolidando la información, tenemos ocho pasajeros que venían en el vehículo de servicio público, personas que venían en el vehículo rojo, cuatro que venían en el vehículo Mercedes. Son tres vehículos involucrados en este hecho de siniestro vial. Un vehículo de servicio público que sufre volcamiento lateral derecho. Al llegar al sitio, evaluamos la situación con el personal de ambulancias, evacuando los heridos de manera inmediata. Está en materia de investigación este hecho tan lamentable de este siniestro vial aquí en la vía Puerto López. ¿Tenemos algún herido de consideración? Tenemos heridas de consideración por parte del conductor, que sobre algunas laceraciones, algunas construcciones de miembros superiores debido a las estirlas que le cayeron en su rostro y alguna paciente femenina que tiene algunas construcciones de miembros superiores, pero ya se evacuaron todos los heridos aquí en la vía Puerto López. Bueno, en esta hora es el parte que entrega la defensa civil, que ya está haciendo presencia aquí en el sector. Ocho personas lesionadas y entre ocho personas que se movilizaban en la buceta, perdón, y ya los lesionados fueron trasladados hacia centros médicos por las distintas ambulancias que llegaron hacia este sector de Villavicencio, donde se efectuó este accidente de tránsito de esta buceta afiliada a la empresa TASMETA, que cubría la ruta Kirpa-San Antonio, ruta 41, que venía por la avenida Puerto López, Universidad Cooperativa Kirpa-San Antonio. Tres vehículos involucrados, una camioneta Gris Mercedes-Benz, que está en la parte de adelante, y este vehículo Hyundai I10 de placa QGB 525, y el conductor de la buceta fue el que más sufriría de consideración. Bueno, si usted va a tomar la vía a Puerto López, tenga un poco de paciencia, busque vías alternas para dirigirse hacia este sector de Villavicencio. Como siempre, alerta ya a las noticias, MDI, medios digitales informativos en el lugar de la noticia. A esta hora de la tarde, lo que se presencia, lo que se efectúa es un siniestro vial, con volcamiento lateral de esta buceta, están esperando la grúa para que remolque este vehículo, y pueda dar una movilidad más fluida en este sector de Villavicencio. Damos un saludo cordial nuevamente a las personas que a esta hora de la tarde, siendo las 2.24 minutos, están conectados a través de alerta ya a las noticias, y MDI, medios digitales informativos, con la voz de John Sainz Ruiz, informando lo que sucede a esta hora de la tarde en medio de este siniestro vial que deja varias personas lesionadas, entre ellas el conductor de la buceta, y de los ocho pasajeros que venían, ya Fernando Martínez, el comandante operativo de la defensa civil, daba el parte oficial por parte de las autoridades. Continuamos desde el sitio de la noticia, informando todo lo que sucede alrededor de Villavicencio y los llanos orientales. Muchas gracias a las personas que se han mantenido durante esta transmisión, son más de 1.100 las personas que están conectadas a esta hora de la tarde. Ya dialogamos con la conductora de la Mercedes-Benz de Placas XW182, y con parte de la defensa civil, comandante operativo Fernando Martínez, y con parte de la defensa civil. Ya se encuentran haciendo, pues, algunas revisiones de batería, desconectando la batería, supongo, de la buceta, y eso es lo que hasta el momento se vive a esta hora de la ciudad. Bueno, vamos a ir ya concluyendo con esta transmisión. Lo sin antes recordar es que compartan y sigan los distintos medios de MDI Digitales Informativos, un informe de Alerta Llana Noticias para MDI Medios Digitales Informativos, ¿Qué pasó en Villavo? Entérate Villavo, Andrés Noticias, PDI Colombia y Millano TV, con la voz de John Sainz Ruiz, desde cualquier lugar de la ciudad. En los próximos minutos estaremos informando todo lo que sucede en la región de los llanos orientales. Un saludo cordial y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.